Si alcazo me voy de otras tierras, hay de despreción Dejo a mis cuatro lupes y les tiro Y dejo a la gorda, y dejo a la flaca Dejo a la prieta, y dejo a la chata Cuatro amores distintos, hay en mi vida Son cuatro lupes y mis tres vidas Son lupes y la gorda, y lupes y la flaca Lupes y la prieta, y lupes y la chata Buena suerte corazón, por si no te vuelvo a ver Yo me quedo sin su amor, huevo y pobre en mi querer Por si no te vuelvo a ver, te dedico esta canción Cuando tengas que pagar, hasta el dulce sabio ayer Yo me quedo con mis pelas, y el dolor de tu traición Otra vez volví a perder, buena suerte por la razón Una poquita No te vuelvo a ver, te dedico esta canción No te vuelvo a ver, te dedico esta canción No te vuelvo a ver, te dedico esta canción No te vuelvo a ver, te dedico esta canción No te vuelvo a ver, te dedico esta canción Música Música